Buenas queridos hermanos y hermanas de la Diocesis de Andarlo Moreno. Este fin de semana celebramos la fiesta del cuerpo y la sangre de Jesús. El mayor regalo que nos quiso hacer Jesús en la última cena, poder en cada Eucaristía hacerlo presente realmente en medio de nosotros. Pero también para que descubramos que en el cuerpo que somos la Iglesia, en el amor que nos tenemos, en la solidaridad con el que más necesita, en ese que también es un cuerpo dañado, ahí también Él está presente. En la solidaridad del Corpus Christi, del Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor, nos invitamos entre todo a hacerlo vivo y presente ese regalo que es la Eucaristía como alimento y también la Eucaristía presente en nuestros sagrarios para que nos encontremos con Jesús en el diálogo ferviente, íntimo y también en el diálogo comunitario. Nos invitamos a todos ustedes, los miembros del Pueblo de Dios y de las parroquias de la Diocesis de Andarlo Moreno, a vivir esta fiesta en un modo acorde a la pandemia, pero teniendo presente que el Señor está presente entre nosotros. Y le pedimos a Jesús que siempre sea nuestro alimento y que Él derrame su bendición sobre nosotros junto al Padre y al Espíritu. Que la bendición de Dios, nuestro Padre bueno, les bendiga a todos ustedes, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.